¡Suscríbete al canal! Para las jornadas 5 y 6 del hexagonal final, las cuales serán en el mes de junio cuando la selección mexicana recibe en casa a los combinados de Honduras y a Estados Unidos, los días 8 y 11 de dicho mes respectivamente. En el número 3, William Da Silva se mostró contento pese a que el América cayó 0-2 contra el Real Madrid en la semifinal del Mundial de Clubes y afirmó que demostraron la calidad del fútbol mexicano. No salgo satisfecho porque perdimos el partido y el sueño de lograr algo inédito y de hacer historia, pero sí contento por lo que demostró el equipo. En el número 2, Cristiano Ronaldo llegó a los 500 goles en su carrera profesional a nivel de clubes después de marcarle al América en las semifinales del Mundial de Clubes. El gol ocurrió al minuto 93 del encuentro cuando CR7 recibió un pase filtrado de James Rodríguez y definió ante la salida de Moisés Muñoz. En el número 1, América lo anticipó y lo concretó. Dio el partido de sus vidas, aunque eso no alcanzó para lograr la hazaña de vencer al Real Madrid en la semifinal del Mundial de Clubes, pero sí para jugarle de tú a tú al campeón de Europa. Las águilas terminaron sucumbiendo gracias a las anotaciones de Benzema y Cristiano Ronaldo, sentenciando el marcador final del encuentro. Esto fue el Top 5 Record.